Kanki, ¿ves esto? ¿Qué diablo sucede? Mira nada más, un Spider héroe. Todos estamos salvados. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Yo? Solo soy una mesera que en ocasiones le hace favores a la gente. Sé que los Spider-Bot traviesos son peligrosos y malos para los negocios. Deja quitártelos de encima. Gracias, Spider-Man. Siempre podemos contar con que harás lo que es correcto. De nada. Y si Miguel viene a buscarlos, dile que... Matanga dijo la changa. Espera, ¿quién es Miguel? ¿Qué diablos fue eso? Desearía... Desearía saber.